Cuando se trata de plasmar imágenes, de volver realidad a aquello que imaginamos, la fiabilidad es lo más importante. Cuando ilustramos queremos representar lo mejor posible aquella idea que deambuló por nuestras mentes, esa imagen abstracta que en nuestra cabeza se presenta como una obra maestra. Sin embargo, la realidad de la mayoría de nosotros los artistas es muy frustrante. Esas ideas maravillosas terminan convertidas casi siempre en un epic feo. En pasados videos ya hemos hablado de otras herramientas indispensables para ilustrar. Hoy hablaremos de nuestro lienzo digital. Así es, esa cosa que llamamos pantalla. Ya sea en el celular o en una tabla monitor profesional, este instrumento será indispensable para hacer realidad nuestras comisiones raritas. Digo, nuestros trabajos como ilustrador, que al final es como lo mismo. En fin, acompáñenos en este video donde hablaremos sobre los monitores ideales para ilustración y pintura digital para PC. En este video no hablaremos de los celulares o tablets que también se usan para dibujar. Miremos ahora los aspectos a tener en cuenta. Desde el tamaño, pasando por la fiabilidad de los colores, tanto en pantalla como impresos, a la resolución de las imágenes o la tecnología del panel. Hay varios elementos a tener en cuenta a la hora de escoger una pantalla adecuada para ganarnos la vida haciendo furros. Eh, espera, espera, ¿qué? Es por eso que escoger el mejor monitor se vuelve indispensable al momento de ilustrar. También, antes de seguir, queremos aclarar que aunque hoy logremos explicarles cómo tener una pantalla lista para ver colores reales, recuerden que de la pantalla a la impresión física hay un trecho enorme, del cual hablaremos en otro video. Solo recuerden que eso que ven en pantalla no siempre será lo que verán en el papel. Tamaño. Hay que partir primero de que el tamaño sí importa. O sí, para visualizar más cómodamente nuestro trabajo necesitamos una pantalla que nos permita observar cada detalle, que nos dé la libertad de ver detalles con comodidad, sin perder de vista cada trazo. Esto va de la mano con la definición, pero a veces, cuando estos dos aspectos no van de la mano, esforzar la vista es inevitable. También hay que aclarar que el tamaño debe ser moderado, adecuado a nuestras necesidades. A veces más, termina siendo doloroso. Para nuestros cuellos y ojos, claro está. Así que necesitamos una pantalla con el tamaño suficiente para que sin mucho esfuerzo podamos hacer un paneo visual, sin perder de vista cada detalle. Para este fin, lo más ideal serían aquellos monitores de 27 pulgadas. Esta sería nuestra recomendación en monitores para PC. Nosotros en general consideramos la pantalla de un celular muy pequeña para ilustrar, pero igual manuera se puede usar. Solo tengan en cuenta que dibujar en pantallas muy pequeñas puede afectar tanto el resultado del dibujo como su salud en general. Si ustedes están buscando una tableta monitor, no necesariamente tienen que conseguir una de 27 pulgadas. Hay muy buenas en el mercado de 17 pulgadas o de 22, que también las consideramos muy buenas pantallas para ilustrar. Ahora miremos la resolución. La resolución es, a grandes rasgos, el número de pixeles que podremos ver en nuestra pantalla. Como mencionamos anteriormente, está conectado con nuestro campo de visión de nuestro trabajo, pues es lo que le permite a la pantalla mostrarnos más cosas en ella. Por eso debe ir de la mano con nuestra pantalla. Pues si la pantalla es pequeña, a veces por mostrarnos más puede verse más pequeña, obligándonos a esforzar la vista. También puede pasar que la resolución sea poca y la imagen se fuerce a rellenar la pantalla, provocando lo que vemos en algunos televisores, que la imagen puede llegar a mostrar algunos pixeles. No obstante, si tenemos una pantalla de un tamaño adecuado, con una buena resolución, esto nunca pasará. Y como buscamos representar con mayor exactitud una imagen, este es un aspecto indispensable para tener en cuenta. Si partimos de un tamaño de 27 pulgadas, una resolución ideal sería desde 2560 x 1440 píxeles, o sea el 2K, hasta el famoso 4K, 3840 x 2160 píxeles. Color. Un ilustrador digital trabaja con la luz y el color como elementos para dar vida a sus creaciones. Como profesionales, en esta área debemos calibrar los monitores a la perfección, para que el color que aparece en pantalla sea idéntico al que luego se muestra en nuestro trabajo impreso. Para ello, tenemos que buscar pantallas que sean capaces de reproducir más allá de los 16.7 millones de colores. Aquí es muy importante tener en cuenta que al adquirir estas pantallas y ver nuestras imágenes en súper calidad, hay que recordar que para quienes lo hacemos. Porque si vamos a mandar esas imágenes digitales a personas con pantallas normales, no van a ver lo mismo que nosotros. Y menos si vamos a imprimir la imagen. Tener una pantalla así sirve para muchas cosas, pero tengamos eso en mente siempre. La profundidad del color. Algunas veces verán pantallas que dicen 8 bits de color y otras 10 bits. ¿Cuál es la diferencia? La profundidad de los colores se refiere a la cantidad de color que podemos tener en cada píxel. Tener una pantalla de 10 bits es mucho mejor, aunque en general las pantallas comunes solo van hasta 8 bits. Así que mientras estemos en ese rango, no hay problema. Ahora miremos el panel. La tecnología del panel es otro punto a resaltar al comprar un monitor nuevo para ilustración. Pues de estos dependen casi todo lo importante que hemos hablado en el video. Aspectos como el brillo, el contraste, el color, el campo de visión, la tasa de respuesta, o sea, el tiempo en el que tarda, por ejemplo, un clic en reflejarse en nuestra pantalla. Y la sincronización, es decir, la comunicación entre la gráfica y el monitor, son los que aseguran no solo una muy buena imagen, sino también una excelente fluidez. En la actualidad, las tipologías más destacadas son las pantallas de monitor VA y la tecnología IPS, de las cuales ya explicaremos cuáles son las ventajas de cada una. Estas tecnologías cambian bastante cómo funcionan nuestras pantallas, o mejor dicho, cómo vemos todo en ellas. Es por eso que elegir qué tecnología usar es tan importante como elegir nuestro primer Pokémon. Destacaremos tres, TN, VA e IPS. No obstante, TN es la que menos recomendamos para ilustradores, ya que son pantallas de las más baratas, pero con el peor ángulo de visión. Ventajas de un panel IPS Excelentes ángulos de visión, precisión y fealidad del color, tiempos de respuesta suficientes para la mayoría. Las ventajas de un panel VA son notables ángulos de visión, elevado contraste y mejor tiempo de respuesta que un IPS. Monitores planos versus curvas Más allá de lo atractivo que se ve una pantalla curva, ¿cuáles son realmente las ventajas que nos ofrecen? ¿Y cuál es su diferencia con una plana más tradicional? Retomando la idea sobre el tamaño de la pantalla, algo que nos importa mucho es el campo de visión que esta nos aporta. Y como nuestra vista tiene cierto límite horizontal, estas pantallas se adaptan al campo de visión del ser humano, acoplándose a nuestra vista periférica. Esta es la mayor ventaja que como ilustradores podemos extraer de este tipo de pantallas. No obstante, no es algo indispensable, y hay personas que no se suelen acostumbrar a estos monitores. Es por eso que todo depende realmente de la comodidad. ¿Con qué tipo de pantalla se siente uno más cómodo a la hora de trabajar? También hay que resaltar el factor económico, pues generalmente las pantallas curvas suelen tener un precio ligeramente mayor. Brindando a cambio, claro está, la ventaja acerca del campo de visión. Y si además de ilustradores son gamers, también ofrecerá mayor inversión. Así que al final, aunque facilite un poco las cosas, todo depende en realidad del ilustrador y sus preferencias. Es bueno tener todos estos datos en la cabeza a la hora de comprar un monitor para ilustrar. Hagámonos preguntas como, ¿para qué usaremos la pantalla? ¿Será nuestro trabajo mayormente visto en redes sociales o impreso? No creemos que sea necesario gastar millonadas por un monitor ultra extremo. Para ilustrar, sirve un monitor que tenga una buena calidad de color y un panel IPS o VGA. Esperemos que este video les haya aclarado sus dudas sobre los monitores en el mercado. Si tienen preguntas, no olviden hacerlas en los comentarios. Y recuerden darle like al video si les gustó. Recuerden que al apoyarnos por Patreon, recibirán contenido exclusivo de nuestro estudio. Wallpapers, procesos, cómics, stickers y demás. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!